Arriba, abajo, abajo, adentro, adentro A, mira, aquí en este televisor estamos mejor Ale es fajne Llegó Se trata de la caja la caja. Aquí estamos. Grande. Para las manos, para las manos. Vamos. Coño, chavo, ¿cuánto tiempo...? ¿Cuánto tiempo nos agarramos un bar, güey? Hace rato, güey, como cuatro vías que no podíamos derrumbar. Vamos, pero finalmente. Wow. El cachaca y man cocodrilos. Ah, mi parita, quédate aquí tranquilito. Muchas gracias. Tranquilo. Be careful with your head. Ah, let's find it. Look at the eyes. You see the caiman have the eyes on top. The crocodiles or alligators in the sides. You see, this is the main difference. You see, this is the main difference. You see, this is the main difference. Yes. His back is solar panels. Can you put your hand? Can you put your hand here? Hold it here. This, your hand, your hand, the left. Hold the tail, no, no. There, hold the tail, hard. No problem. You see? You want to hold it completely? Yes? Okay, like me. You see? Pressure behind, not too much pressure here, like a baby. Ayudota. Okay, no much pressure, okay? Okay. Oh my god. Up, 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 up. Okay, cool. What was the mission tonight? ¿Puedo ponerlo en el agua? 1, 2, 3, ok? 1, 2, 3 ¡Eso! ¡Guau! ¡Guau! Tak, wyrywał się, miał bardzo silne mięśnie. Chciałam go mocno trzymać. Jak go ściskam, bałam się, że bym duszy. Bałam się, że jak go za słabo będę trzymać, to mi się wyrwie i mnie ugryzie. No i tu śpimy. Mira, katatumbo lightning. Now, working on. Jedyne takie miejsce na świecie i my tu widzimy, nie? Pozdrawiam. Coimy. Cię. Cię. ¡Suscríbete al cangrejo azul, crax azul, blu, muy bien! y cangrejo? pedieron para coca potencia ahí hay otra oíte no se entran no se entran no se entran muchas piganias y mucho cangrejo es una noche del terro y una noche de niños tío, ya piraní y krabi uciekó no se entran no se entran no se entran y Gracias.